Bienvenidos y bienvenidas a la ortografía de salud, hoy veremos acentuación y tildación. El acento es la parte de una palabra que se pronuncia con más fuerza, siempre recae sobre una vocal, esta vocal se denomina vocal tónica, todas las palabras tienen una, en las palabras que tienen más de una vocal, todas las vocales que no están acentuadas, es decir, que no son tónicas, se llaman vocales átonas, veamos el siguiente ejemplo, por ejemplo sol, que es uno sílabo, es sí o sí una vocal tónica, mientras que pared ya tiene dos sílabas, la última será la tónica, en este caso pa será la sílaba átona, finalmente veamos árboles, aquí ar es la sílaba tónica, la antepenúltima, mientras que vo y les son sílabas átonas, el concepto de tilde, es una marca ortográfica que colocamos en algunas palabras sobre las vocales tónicas, para poder pronunciarlas como corresponde, esto es necesario porque en algunos casos, según cual sea la vocal acentuada, cambia el significado de la palabra, por ejemplo, no es lo mismo decir, terminó, termino o término, en el primer caso, es un verbo conjugado en tercera persona en singular del pretérito perfecto simple e indicativo, mientras que en el segundo caso, es el presente de la primera persona, singular, finalmente tenemos un sustantivo, recordá, todas las palabras tienen acento, pero solamente algunas llevan tilde, continuemos con las reglas de acentuación y tildación, antes repasemos la ubicación de las sílabas, por ejemplo, si tenemos la palabra amándoselo, aquí lo es la última sílaba, se la penúltima, do la antepenúltima y man la anterior a la antepenúltima, según su acentuación, las palabras se dividen en las siguientes formas, agudas, son las palabras que se acentúan en la última sílaba, se tildan cuando terminan en n, s o vocal, ejemplo, piedad, es aguda, ya que el acento está en la última sílaba y no lleva tilde porque no termina ni en n, s o vocal, canción, el acento está en la última sílaba y lleva tilde porque termina en n, graves, son las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en n, s o vocal, por ejemplo, casa, es grave porque se acentúa en la penúltima sílaba y no lleva tilde porque termina en vocal, otro ejemplo, mármol, el acento está en la penúltima sílaba y lleva tilde porque no termina en n, s ni vocal, es drúgulas, son las palabras palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba, se tildan siempre, ejemplo, lágrima, se acentúan en la penúltima sílaba y siempre lleva tilde, sobre es drúgulas, son las palabras que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima, se tildan siempre, ejemplo, enseñándotelo, se acentúa en la sílaba anterior a la antepenúltima y siempre lleva tilde, palabras terminadas en mente, estas palabras son adverbios formados a partir de adjetivos femeninos a los que se les agrega la terminación mente, se trata de un caso especial ya que a diferencia de las otras palabras no tienen una sílaba tónica sino dos, la que tenía el adjetivo y la primera es de mente, entonces no puede incluírselas dentro de la clasificación anterior, si el adjetivo lleva tilde, el adverbio lo conserva, si el adjetivo no lleva tilde, el adverbio tampoco, por ejemplo, fácilmente en este caso es grave ya que tomando fácil el acento cae en la penúltima sílaba y lleva tilde porque no termina en n, s o vocal, rápidamente, es esdrúgula si tomamos el adjetivo rápido, ya que se acentúa en la antepenúltima sílaba y lleva siempre tilde. Para finalizar, sigamos con la tilde diaclítica, los monosílabos son palabras de una sola sílaba, por ejemplo, fui, fue, vio, dio, va, da, vi, di, fe, me, ti, como regla general no se tildan, sin embargo, hay algunos casos en los que dos o más monosílabos se pronuncian igual pero tienen distintos significados, entonces, para poder diferenciarlos, se tilda uno de ellos, este tipo de tildación es a la que llamamos tildación diaclítica. Ejemplos El pronombre personal El llegó tarde El artículo El día es largo Tu pronombre personal Tu eres inteligente Tu pronombre posesivo Lee tu libro Te sustantivo Tomamos un te Te pronombre personal Te llamo María Mi pronombre personal Es para mí Mi pronombre posesivo Vino mi hermano Mi sustantivo La nota musical Mi Se Verbo ser Se Más estudioso Se Verbo saber Yo sé escribir Se Pronombre personal Se cayó Si Adverbio de afirmación Dijo que sí Si Pronombre personal Solo piensa en sí mismo Si Condicional Si puedo Voy Si Sustantivo La nota musical Si De Verbo dar No le de importancia De Preposición Soy de platense Más Adverbio de cantidad Necesito más vacaciones Más Sinónimo de pero Teníamos ganas de jugar Más Llovía mucho Aún Adverbio de tiempo Sinónimo de todavía Aún No estudié Aún Sinónimo de Hasta Aún Yo estudié La lección También Llevan Tilde día crítica Los pronombres Que Quién Cómo Cuándo Dónde Por qué Cuánto Y cuál Cuando cumplen Cuando cumplen Una función Exclamativa O interrogativa Directa O indirecta Por ejemplo Qué alegría Quién vino No sé cuál elegir Cómo cambiaste Cuando llegaron Cuando llevan tilde Estos pronombres Se llaman pronombres enfáticos Cuando no Pronombres relativos Última cuestión Para destacar Cuando una palabra Tiene dos vocales Contiguas Y una de ellas Es una abierta Átona Y la otra Una cerrada Tónica La vocal cerrada Lleva tilde Para marcar El hiato Aunque no cumpla Con la regla De agudas Y graves Por ejemplo Baúl Aunque la palabra Es aguda Terminada en L Lleva tilde Por hiato Tenía Aunque la palabra Es grave Terminada en vocal Lleva tilde Por hiato En este caso Decimos Que la palabra Cumple con la regla De tilde Por hiato Eso fue todo Por hoy Amigos y amigas Hasta la próxima sesión Lleva tilde Gracias.